Desde hace seis años, el gobierno de Nicaragua a través de Linatec ha llevado la educación técnica al campo, lo que ha permitido que a la fecha hayan más de 138 mil matriculados en esta modalidad, lo que ha tenido impacto en la práctica agrícola. La proyección de matrícula para este 2021 es de 21 mil estudiantes de zonas rurales. Tiene como objetivo fundamental incorporar mayor capacidad de la fuerza de trabajo, del conocimiento de nuestro hermano el campo y eso va a impactar en mayor productividad, mejor manejo de las fincas. El funcionario detalló que en el encuentro virtual también valoraron el programa 2021 para la producción de hortalizas, al que se han incorporado 18 nuevas variedades más resistentes para mejorar la productividad. En este sentido, el INTA estaría entregando 60 mil bonos tecnológicos en el nuevo ciclo agrícola, que incluirá semillas para hortalizas. 20 mil bonos en primera, en la cosecha primera, 20 mil en postrera y 20 mil para el apante. En la sesión de trabajo en línea, de igual forma se revisó la estrategia de IMPESCA, entidad que anuncia la próxima inauguración de un laboratorio de acuicultura en San Carlos. También se detalló que 2.500 estanques serán entregados a productores por todo el país y serán atendidos 1.700 pescadores artesanales del Caribe afectados por el paso de los huracanes. Lo que tiene que ver con la reparación de las embarcaciones, lo que tiene que ver con crear las condiciones o restablecer, reconstruir la infraestructura necesaria para tener en pie el sector pesquero artesanal de la costa del Caribe. También se estará estableciendo una línea de financiamiento de más de 10 millones de dólares para reequipar a toda la flota de la pesca artesanal. Con imágenes de Akenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.